Señora, ¿cómo estamos? Bien, San Juan, al aparato, Cuba, domingo noche, cagaleras bien, titan trópica acabada y bici no rota. He hecho una actualización muy rápida. Digo lo de bici no rota porque siendo lo cafre que soy y en la pedazo de batalla de carrera que hemos estado, es raro que no haya petado la patilla de cambio, la rueda, el buje o alguna de estas cosas. ¿Por qué no lo he roto? El secreto después de publicidad. Antes quería actualizaros, voy a estar unos cuantos días en Cuba buscando mi origen cubano de la revolución. Vamos a estar en, bueno, para quien no sepa la cosa, dejo el link aquí abajo de un vídeo muy bonito explicando y además real de mis orígenes cubanos. Vamos a estar buscando estos orígenes estos días en la Cuba profunda, entrando en las casas de la gente. Y para seguirlo, instagram.com barra Valenti San Juan, porque vamos a subir retratos, convivencia, etcétera, y creo que merecerá mucho la pena. De todas formas, estos días vamos a estar montando y editando el documental de la Titan Tropic, que más o menos vamos a estrenar justo después de navidades, pero estos días ya quiero ir avanzando cosas. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que en una batalla tan heavy contra el barro, contra el agua, contra los ríos, contra los fangales, donde yo, por ejemplo, he petado las llaves de herramientas, he petado la mancha, toda la ropa la tengo podrida, la maleta también? ¿Cómo puede ser que habiendo roto todo esto, las bicis sigan funcionando? La respuesta está a continuación. Lo que veis aquí es mi bici, y esto es la etapa 2, con lo cual no es ni mucho menos la etapa que tuvo más barro, y aún así ya veis que está hecha un cristo, está hecha un circo. Entonces, ¿cómo puede ser, y nos lo preguntábamos los 150 participantes, que con los ruidos que hacían las bicis, la caña que la metíamos, el barro que entraba y que teníamos que ir quitando durante la etapa, ¿cómo puede ser que estas máquinas del diablo aguantaran? Pues muy sencillo, porque hay unos mecánicos como Jordi, como Piñi, y como otra gente que está por aquí, que las cuidaban, las engrasaban, las desmontaban enteras, las revisaban, y hacían cosas muy raras. ¡Mira como no da la roda! Bueno, ¿cómo lo has visto? A ver, la verdad, fatal. La bicicleta es como si, o te entrenas y te alimentas y haces estiramientos o masajes, o esto no va a aguantar más, va a reventar en todos los sitios. Necesitas engrasarla, necesitas cuidarla, necesitas que los cables fallan finos, necesitas hinchar las ruedas, radiarlas, los latiguillos de freno, que están pellizcados, están rotos, no te la miras nunca. Te subes, pedaleas y no te preocupas de más. ¿Cierto o no? Es como cuando mi padre me pega la bronca y voy pensando, hijo de puta, pero luego pienso, pues un poco sí. Pues sí. Pues un poco sí. Pero a ver, tengo que decir en mi favor una sola cosa, que es que hace un año era mucho más desastre. Ahora sé cambiar las ruedas, hincharlas, tal, no sé qué. Sí. Es un paso. Y le pasas un trapo. Tampoco mucho, pero entonces, pero un momento. Pero, Párez, perdona. ¿Tú ahora comes lo mismo que comía antes de hacer deporte? No, ahora te cuidas. ¿Haces estiramientos? Sí. ¿Vas a masaje? Y porque la máquina no. O haces solamente la parte de arriba o las piernas no las haces. Lo haces todo, ¿no? Y la bicicleta es parte tuya. Bueno, venga, es lo que toca. Tocadela de arriba o abajo. Entera, si no, no te va a aguantar. Cambiar cables, cambiar fundas, repasar radios, engrasar la bicicleta de arriba a abajo. Acabaremos la hora que acabemos. Pues se tiene que hacer la bicicleta. Pero, entonces, la pregunta es, doctor, ¿es grave? Mucho. ¿Sí? Sí. Y hoy es. Sí. Va a salvaremos. Vale, vale. Pero, y, entonces, ¿quiere decir que he llegado aquí un poco casi de milagro hoy? No. No. Has llegado porque es una muy buena máquina. Pero no gracias a ti. Porque la máquina tiene una buena genética. No porque esté bien entregada. No porque la haya cuidado. Bueno, ¿y en qué falla ha estado? No se ha engrasado ningún cable. No se ha engrasado nunca la cadena. No se ha engrasado los cojinetes. La cadena sí. La cadena alguna vez. Todo lo otro, cero. Pues. Y fue justo antes de ir a Mongolia, que de repente tuve un problema que no me cerraba bien, y el tío que me la cogió me dijo, eh, tal. Ah, bueno, no, espera, espera. Mira, Jordi, que me dice que no la ha engrasado nunca. En Mongolia me la engrasaste. Sí, la engrasamos en Mongolia. Y ahora, ahora, seis meses, tres. Ay, le enseñamos cómo iba la suspensión. Ah, tres meses, tres meses. Y me enseñaron cómo iba la suspensión. Aprendió que la suspensión es una cosa que sube y baja. Y va súper bien. Hostia. En Mongolia me pegó la bronca máximo. Luego tú. Luego Burko. Ahora me la pegas tú. Pero yo de Mongolia aquí aprendí un poco. A ver, y una pregunta. Mira, te pongo un ejemplo. Sí. ¿Tienes soporte de la cámara? Sí. ¿Es el latiguillo del bloqueo? Está doblado. Hostia. Pues sí. Entonces esto caca. Esto caca. Esto lo ha hecho Horacio. Te voy a afeitar, chaval. Y bueno, ya, ya, ya. Yo, por ejemplo, hace un par de meses hice una carrera. Y por el camino habré hecho unos cuantos kilómetros. ¿Quiere decir que entre carrera y carrera tendría que haber hecho todo esto? Quiere decir que cada tres entrenos tienes que hacer una cosa, como mínimo, una engracia y mantenimiento. Y cada mil quinientos tienes que hacer una revisión completa de la vida. Y tú que entrenas harás unos seiscientos, setecientos a la semana. O sea, que cada dos semanas o semana y media te toque ir a hacerlo. Un mortal, un agente normal, que ha sacado seis semanas, significa que cada tres meses. Pero a alguien que sale cada día o cada dos días a entrenar, le toca cada semana y media. O sea, que hace tres meses, imagínate las semanas que hace, que nos hemos saltado al médico de cabecera. Que hace como un año que esto está en estado de shock. Sí. Bueno, la pregunta es, las etapas que nos quedan, las podemos... Sí. Bueno, lo primero es... ¡Ay, gracias, hombre, gracias! Bueno, ya, después de todo, una buena noticia. ¿Qué le tenemos que hacer? Ahora mismo, que tengamos las ruedas, ¿vale? Miremos radios que estén centrados, ¿vale? Miremos pastillas de freno, que con el barro que había se han comido todas las pastillas de todos los participantes, ¿vale? Miremos todos los cables, los saquemos de los encajes, engrasamos los cables por dentro para que vean bien, ¿vale? Limpiéramos la bicicleta bien, engrasaremos todos los puntos de giro, por ejemplo, bicicleta con doble suspensión. Tenemos todos los cojinetes que se nos giran, pues engrasaremos bien. Desmontemos los cajes de pedalier, engrasamos pedalier para volver a montar. Volver a montarlo todo, pondremos un espalde para expulsar toda la cantidad de humedad que hayas podido quedar entre los cojinetes, las malhevas de freno y todo lo que haya sido susceptible de almacenar humedad. Pondremos bien los soportes para no seguir pellizcando. Ajustaremos los frenos con la pastilla, aflojando la pastilla, frenando para que las pastillas no se nos pongan al sitio otra vez. Probaremos, engrasaremos cadenas. Estas cosas no las ha hecho nunca en su vida, ya te lo digo yo. Hostia, Jordi y yo, pero un momento, tengo una pregunta. Que faltan 10 horas para la carrera. En 10 horas ya tendremos tiempo de... Sí, en menos. Ah, sí, vale, vale. Están engañando. Hostia, collons. Y no me saldría más a cuenta alguna de esas que ya están reparadas. Llevo desde las 12 haciendo, desde las 11 haciendo esto. Tú, muchas gracias. Jordi, ven aquí, ven a abrazarme, hombre. Muchas gracias y a ti también, hombre. Venga, y a la bici también la voy a abrazar por si pasará algo. Muchas gracias. Tú, mañana la bestia ha funcionado. Venga. Y prometo, palabrita de Niño San Juan, que para la próxima, espero que sea pronto, más que tarde, aprender a hacer esto. Hay muchos sitios que hacen cursillos de mantenimiento. Estar bien en casa, estiramientos, un cosillo. Esto es una nota. Mira, voy a dormir y mientras duermo hoy lo voy a reflexionar y así no tengo que pensar en la mierda de etapa que viene mañana que estoy bien jodido. Eso sí que las piernas sí que las tengo jodidas. A dormir, aquí me encargo de esto. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Adiós. 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 Adiós.